1, 2, 3, ya Si, tal vez, pudieras comprender Que, lo sé, cómo expresarme bien Si, tal vez, pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si, tal vez, me harías muy feliz Si, tal vez, me lo podrías decir Si, tal vez, detalle a detalle Podrías conquistarme en seguida tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay, no lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Pues, tal vez, el mundo aprenderá Con nuestro amor, lo bello que es amar Y, tal vez, lo vuelva a repetir Pareja, 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 el mundo entero Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más